le doy la bienvenida otra vez aquí a mi canal estamos con una receta nueva hoy voy a hacer unos camarones que se llaman agua chile estos son los ingredientes que voy a usar voy a usar una libra de camarones un manojo de cilantro dos pepinos una cebolla morada dos aguacates sal pimienta tres chiles serrano y también limón y comenzamos a prepararlo ahora los camarones lo que voy a hacer es limpiarlos quitarle toda la cáscara y también la avena que tiene por dentro tiene una venita negra que no me gusta mire ya terminé de limpiar los camarones ya no lave ahora lo que voy a hacer es primero los limones y ponerle todo el jugo limón aquí fueron nueve limones los que exprimí ahora se lo voy a agregar a los camarones para que se cosa ahora lo que voy a hacer agregar el limón esto lo vamos a dejar por media hora hasta que se cose el limón que cambie de color para poder agregar agregar los demás ingredientes ahora lo que voy a hacer es cortar la cebolla tiene que ser cebolla morada miren como queda miren como está cambiando de color el camarón ya está cociendo a mí me gusta agregar también la cebolla de una vez para que se cosa y ahora lo que voy a hacer es preparar la salsa que le voy a poner los camarones aquí en la licuadora voy a licuar este voy a hacer la salsa vamos a poner el cilantro unos pedazos de pepino con todo y cáscara también le voy a poner los chiles serranos un poco de jugo de limón un poquito de pimienta y la vamos a poner aquí hay una cucharada de sal le voy a poner la mitad porque lo demás se lo voy a poner a los camarones y ahora comenzamos a licuarlo miren aquí tengo todos los ingredientes en la licuadora este es para la salsa que le voy a poner a los camarones miren la salsa ya está ahora tengo que cortar los pepinos y el aguacate para agregarlos también a los camarones ahora voy a cortar los los pepinos voy a pelar hay personas que le ponen el pepino así con todo y cáscara pero como que sabe un poco dura y cuando ya está ahí con los camarones cuando ya se está comiendo es que la cáscara tiene muchas vitaminas pero miren yo lo que hago es que lo corto así ya luego le sacamos todas las semillas me pido si no le quieren quitar la semilla pues se la pueden dejar me pido si no le quieren quitar la semilla pues se la pueden dejar ahora lo que voy a hacer es agregar todos los pepinos nos vamos a revolver también voy a cortar el el aguacate así y le vamos a agregar todas las salsas que le voy a me pueden dejar comentarios se los agradezco demasiado gracias por mirar mis vídeos apoyenme suscribiéndose al canal quiero llegar a la la meta de mil suscriptores del online si les gustó el vídeo compartan mis vídeos para que otras personas miren mis recetas te lo agradezco demasiado que dios los bendiga y muchas gracias por todo ahorita les voy a enseñar yo lo que hago las pongo en estas tortillas con tortillas de estas doradas para poderlos para poderlos servir el camarón quedó bien cocido eh lo tienen que dejar el camarón por lo menos una media hora para que se cozan bien mira así me quedó el agua chile son camarones agua chile esto nos comemos así con un tostadita o control con galletas también tostadas pero esto fue todo miren espero les haya gustado y los vemos hasta la próxima bye bye